Bienvenidos sean todos, están listos para adentrarse en el mundo de las criaturas fantásticas, en compañía de Nat Helio, hemos realizado una investigación de las criaturas más maravillosas y aterradoras, que jamás hayan pisado la tierra, logrando así algo que llamamos, el bestiario de rotlas, en este capítulo estaremos hablando de la mujer escorpión, en el bestiario de rotlas, nombre, mujer escorpión, género, femenino, origen, desiertos de México, clasificación, peligro moderado, habilidades, fuerza y velocidad superior a la humana, amplio campo de visión, puede sentir y amplificar vibraciones, además de crearlas, cambio de forma, tiene una larga cola con un aguijón venenoso, pinchadura de control mental, olfato super desarrollado, sanación acelerada, puede soportar altas y bajas temperaturas, ya que nacen y crecen en el desierto, puede sobrevivir un largo tiempo sin comer o beber alimento alguno, soporta la luz solar, puede controlar a los escorpiones, es la única especie que cuenta con un esqueleto humano y un exoesqueleto altamente resistente, especie, monstruo, criatura legendaria, que es la mujer escorpión, es una chica de joven edad, entre 16 y 28 años, ellas nacen cuando a una niña pequeña le pica el escorpión rojo, su veneno es tan letal que no existe antídoto, los padres que no se resignan a ver morir a su hija, recurren a un último recurso, que es la mezcla de sangre de cánima con la de un vampiro, eso es un pecado, así que cuando la pequeña bebe este brebaje, adquiere las habilidades de regeneración de la cánima, los poderes básicos de un vampiro y su insanciable hambre, estos salvarán a la niña y se quedarán sellados dentro de ella hasta que alcance cierta edad, las que se salvan se enfrentan a una vida de soledad, ya que tras unos años al alcanzar la edad de 16 años para ser específicos, ellas notarán cambios en su cuerpo, por ello serán desterradas al desierto, a vagar, esperando la muerte por parte de hombres coyote, vampiros del desierto, incluso por parte de los humanos, entre otras criaturas, más si ellas sobreviven y aprenden a usar sus habilidades, pueden ser capaces de vivir un largo tiempo, incluso hacer una vida con normalidad entre los humanos, que características tienen, la mujer escorpión suele ser una chica muy bella, de cabello largos a la cintura, ojos grandes expresivos, labios rojos y sonrisa cautivadora, ellas al ser enviadas al desierto deben enfrentarse a su gran apetito voraz, es la única especie de chupasangre que puede sobrevivir comiendo tanto sangre como alimentos sólidos, al igual que las clavo el puchi son consideradas escoria por parte de los vampiros, ya que la toxina que recorre su cuerpo hasta el aguijón suele ser usada para darles casa a otras criaturas, las o los canima no se atreven a pelear contra ellas, ya que al ser igual de venenosas y resistentes, su batalla no tiene sentido pues su pelea duraría una eternidad, la mujer escorpión no es considerada un híbrido, pues ella no es un canima pero tampoco es un vampiro, ella no sirve a un amo como la canima, a pesar de beber sangre y ser mayormente nocturna, ella no es un vampiro, ellas tienen fuerza y velocidad superior a la humana, comparable a la de una spider queen o una horogumo, cuentan con un amplio campo de visión lo que les permite ver hasta 5 kilómetros de distancia y algo parecido a la vista panorámica, puede sentir y amplificar las vibraciones en el suelo a tal grado de poder recrear con ilusiones lo que pasó en ese lugar o saber a qué distancias encuentra su enemigo, incluso saber el número de ellos, además puede crear vibraciones que pueden crear temblores, incluso terremotos o afectar el oído de cualquier criatura, la mujer escorpión puede cambiar de forma, tiene una larga cola con un aguijón el cual puede agrandar o encoger a tal grado de poder ocultarlo, para pasar desapercibida, este guijón es altamente venenoso, ella puede elegir entre usar el veneno de escorpión rojo aumentado unas 100 veces, lo cual causa parálisis tras unos minutos la muerte, o usar solo una sustancia como método de defensa o de amenaza que paraliza a la criatura dejándola inmóvil pero consciente durante 30 minutos, o usar una pinchadura de control mental, la cual consiste en una sustancia química, que se cree puede alterar el razonamiento de su víctima, al ser controlado por ella puede obligarte a hacer cualquier cosa, te convierte en su esclavo zombie, ellas tienen un olfato super desarrollado, ya que pueden oler y rastrear a su víctima hasta varios kilómetros, ellas cuentan con una sanación acelerada como la escánima, así que es difícil herirlas, además de que es la única especie que cuenta con un esqueleto humano super resistente y un exoesqueleto tan duro que es muy difícil atravesarlo, el cual pueden usar u ocultar a voluntad, puede soportar altas y bajas temperaturas, ya que nacen y crecen en el desierto, ellas pueden soportar el calor a unos 70 grados y el frío antes de quedar congeladas menos 50 grados, puede sobrevivir un largo tiempo sin comer o beber alimento alguno, soporta la luz solar a cierto punto, pues a pesar de no ser un vampiro, esa debilidad está presente en ella, la mujer escorpión puede controlar a los escorpiones, al igual que las jorogumo y las spider queen controlan las arañas, ellas no suelen ser agresivas a menos que se les moleste o se les ataque, pese a sus grandes habilidades suelen morir jóvenes a manos de vampiros, hombres coyote, hombres lobo, humanos, entre otras criaturas, las que logran sobrevivir solo quieren una vida común y corriente, como eliminarla, a pesar de contar con un exoesqueleto resistente, son muchas las que mueren a manos o más bien en garras de vampiros, ya que un vampiro de cierto nivel puede romper este exoesqueleto atravesando su carne, los vampiros u otras criaturas suelen enfrentarse a las más jóvenes e inexpertas, las toman por la cola y les cortan el aguijón, así ellas no pueden envenenarlos o paralizarlos, una vez perdido el aguijón su cuerpo se concentrará en regenerarlo, es ahí cuando ellos atacan atravesando su exoesqueleto, perforando el estómago, mordiendo el cuello, incluso desmembrándolas, los humanos que se han enfrentado a estas jóvenes suelen acercarse a ellas, ganarse su confianza, las llevan a un lugar solitario donde las atan con cadenas especiales, después les aputan el aguijón, les atraviesan el corazón y drenan su sangre para usar su toxina en la casa de otras criaturas, en cambio si la mujer escorpión ya alcanzó su edad adulta, más o menos a los 20 años, ella suele ser letal, pudiendo enfrentarse a cánimas, vampiros u otras criaturas que la amenacen, su aguijón se refuerza siendo más difícil cortarlo, pero como ya dije, ellas no atacan a menos que se sientan amenazadas, en esta etapa adulta no podrás matarla ya que habrá alcanzado un grado de dureza tanto en su esqueleto como en su exoesqueleto, además sus heridas sanarán rápidamente, tardarás más tiempo intentando herirla que ellas sanándolas, además corres el riesgo de ser usado como escudo, ya que ella puede controlarte obligándote a protegerla, hemos llegado al fin del vídeo con esta criatura, esperamos que te haya gustado, si es así deja tu comentario y tu like, también si crees que me hizo falta algo o me equivoqué en algún dato, házmelo saber en la caja de comentarios, te lo agradeceré y no olvides ver el bestiario de Rotlass